Listo, chao. Hay una tendencia que se ve reforzada en el transcurso del tiempo a conocerse online. Dentro de algunos años, la mayoría de las relaciones van a ser online, porque es un gran fuente para el conocimiento mutuo. Esto no quiere decir que la gente va a dejar de verse cara a cara, sino que así como hoy compramos por internet, pagamos las cuentas por internet y hacemos todo online y hasta se trabaja desde casa, bueno, la búsqueda de pareja va a ser como por allí, ¿no? Y además está estadísticamente comprobado que las parejas que nacen en línea duran más en el tiempo y tiene una razón que lo explica todo. Digo, nacen de las coincidencias, nacemos como pareja desde un montón de similitudes. Nos gustan las mismas cosas, vivimos en un radio geográfico, todas las cosas que pueden dar lugar después a diferencias o a peleas en el seno de una pareja, bueno, ya están allanadas desde el comienzo porque se busca a alguien afín.